La escuela de adultos brinda la posibilidad de que los alumnos puedan culminar sus estudios primarios. Nuestra escuela de adultos funciona en horario de 18 a 21 horas y la inscripción es para aquellas personas de 14 y no hay límite de edad. Bueno, Marisa... ¿14 para adelante? Sí, desde los 14 años sin límite de edad hay vías de excepción, también a veces por diferentes circunstancias que ameritan ser evaluadas por los inspectores y una situación en X se puede hacer excepción y tomar chicos de menor edad, ¿no? Pero bueno, son casos excepcionales. La inscripción es durante todos los días del año, no es que es solamente al inicio del ciclo electivo, se pueden inscribir en cualquiera de las escuelas que está la sede, que es la escuela 701 que funciona acá en la EP29, o de lo contrario pueden hacerlo en la escuela 703 que funciona en la EP27, la escuela 702 que funciona en la escuela primaria 7, o la escuela 704 que funciona en la escuela primaria número 1. De 18 a 21 horas todos los días, de lunes a viernes. Y como requisitos es traer fotocopia de su DNI y fotocopia del CUI. Y otra de las cosas, si bien como dijo Marisa, la escuela es flexible, la escuela se puede inscribir en cualquier momento del año, pero nosotros intentamos de que comiencen en marzo. O sea, si bien así las docentes ya pueden hacer un trabajo con el alumno desde comienzo del año. Y bueno, también es muy flexible, nosotros entendemos que nuestros jóvenes y adultos trabajan o están en otras actividades, entonces la escuela, las maestras se preparan para recibir esa clase de alumnos con distintos materiales y distintos horarios. Ellas le preparan un trabajo, si el alumno no puede ingresar a las 18 horas, se hace un cronograma para que ellos puedan cumplir con la escuela. Si bien nuestra escuela funciona de lunes a viernes, en casos de excepciones se hace que ingresen un poco más tarde o que vengan menos días. Para tener un plan de continuidad pedagógica, para que esas personas puedan seguir teniendo su trayectoria escolar, más allá de todos los inconvenientes que puedan surgir, porque se merecen y tienen pendiente el hecho de terminar la primaria por diferentes motivos. Puede ser porque lo necesitan para acompañar a hijos, a nietos, o porque en este momento quieren aspirar a un trabajo y mínimo el requisito hoy es secundario. Entonces para hacer un secundario tenés que terminar la escuela primaria. Totalmente. Y entonces recordamos que ya pueden venir en cualquier momento, de lunes a viernes, acá a la escuela 29, para que la gente se ubique, ¿no? Sí. Si bien nuestra escuela tiene dos niveles, es ciclada, tiene primer nivel y segundo nivel, y también tiene un espacio de fortalecimiento. Nosotros, el espacio de fortalecimiento funciona en turno vespertino en escuela técnica, y ahí ingresan alumnos desde 15 a 17 años. Y el otro espacio de fortalecimiento funciona en escuela secundaria número 4, que es escuela 7. También en horario vespertino y pueden ingresar alumnos de 15 a 17 años. Van acompañados con una MSFI. También es parte de nuestra matrícula, es una articulación que nosotros tenemos con secundaria, y bueno, y es también una otra oportunidad para aquellos alumnos que, por diferentes razones, han repetido muchos años en la escuela, entonces uno de los requisitos es eso, que sean alumnos que no han regularizado su escuela secundaria. Y eso, Gracias. 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 Gracias.